Nosotros estamos trabajando tal cual habíamos propuesto durante nuestra campaña política en 2015, estamos trabajando para hacer la nueva guardería canina, un trabajo que venimos haciéndolo desde que arrancamos, lo que pasa que a veces no es tan fácil, yo siempre digo que los tiempos a veces de la población, a veces no son los mismos tiempos que tiene el Estado, que es un poco lento en algunas cosas, pero nosotros lo consideramos una prioridad y en realidad venimos trabajando y ya estamos a punto, seguramente la semana que viene vamos a hacer la inauguración de este predio, donde es un lugar donde no es para depositar los animales, sino un lugar planificado, adaptado, adecuado, para que los animales estén acá con la dignidad que les corresponde y con las condiciones adecuadas. Esto es un lugar que ha sido diseñado desde el primer momento para los animales de nuestra ciudad. Con las medidas de seguridad, con los caniles adecuados, con los caniles de recuperación, con una sala de castración, con baño, depósito, agua en cada uno de los caniles, ahora se está haciendo la arborización del mismo. En la parte trasera queremos hacer después el cementerio de mascota, que lo teníamos planificado en la parte trasera, como determina, con iluminación nocturna, con fácil accesibilidad desde la ruta, a diferencia de lo anterior. Así que bueno, nosotros estamos trabajando desde el primer momento, nosotros no le mentimos a la gente, nosotros cuando decimos que las cosas las estamos haciendo, las estamos haciendo, pero bueno, a veces las asociaciones toman conductas que uno no entiende, porque yo lo he recibido muchas veces y bueno, nada, ellos estaban acostumbrados a veces a entrar y hacer y deshacer y en realidad esto es un predio municipal donde la entrada está prohibida de gente que no corresponde al municipio y sí está abierta la entrada con la autorización previa de la responsable del área para ver y que todo Chacabuco pueda ver en qué condiciones se encuentran los animales. Nosotros no queremos esconder nada ni nada, queremos llevar tranquilidad a la población de que a nosotros nos interesan mucho los animales y estamos trabajando para eso. Está Polaco Molina, ha estado junto con las cooperativas trabajando con la gente de las cooperativas y saben del esfuerzo y el trabajo de días y días de estar acá, de esto hubo que acomodar el suelo, traer piedra, alambrar, no había nada acá, este era un predio totalmente pelado que no había nada y se hizo todo desde cero, pero yo te digo, planificándolo, nosotros no queremos que sea un depósito de animales. Acá unos fondos que vinieron, vinieron a través de los planes que venían por el tema del trabajo en cooperativas, pero que en realidad no vino todo lo que tenía que venir y finalmente lo terminamos haciendo con fondos ordinarios de la municipalidad. Yo les quiero recordar a la ciudad de Chacabuco que la ciudad de Chacabuco desde cero para Chacabuco. Es decir, nosotros no podemos, yo como intendente y nuestros funcionarios, no podemos en dos años de gestión solucionar temas que hace décadas que no se solucionan. Estamos tratando, intentando, le ponemos el corazón, le ponemos las ganas, el trabajo de todos los días, pero no podemos en dos años o tres años de gestión resolver problemas que hace décadas que están esperando y que muchos miraron para un costado. Nosotros no miramos para ningún costado. ¿Quieren hacer denuncia? Hagan denuncia, vayan a la fiscalía, denuncien todo lo que quieran, que venga el fiscal, el juez, que vea cómo, y que aparte vean cómo estaba antes, años anteriores, y qué hacían antes y lo que estamos haciendo nosotros ahora acá, que estamos haciendo una cosa digna, una cosa como corresponde, que lo hemos visto. Aparte de esto, esto no termina acá. Nosotros queremos que haya atención, que tiene que haber veterinario todos los días, con un veterinario que esté trabajando acá para prestarle atención a la guardería. Y por otro lado, queremos, vamos a implementar el sistema de chips para los animales. El chip donde nosotros los chipeamos y anotamos el nombre de los animales para saber cuando se escapan. Muchas veces nosotros sacamos animales de la calle y después algunas asociaciones, algunas, o algunas personas, van y los liberan a los perros. Y sabemos que hay animales que no pueden estar en la calle porque son peligrosos para ellos y para terceros. Entonces hay que ser responsable. Muchas veces se habla livianamente o se ponen fotos que no son de nuestra guardería o se muestran animales fallecidos. Se juega con la sensibilidad de la gente y se juega con eso, que la gente quiere mucho los animales y se juega un poco con eso. Que esto se puede mejorar, que seguramente, que sí, seguramente que faltarán cosas, pero nosotros tenemos la clara decisión, primero, de no mentirle a la gente. Segundo, de no jugar con la sensibilidad de la gente como juegan algunos. Algunos son fanáticos, pero no se llevan ni un perro de la calle a la casa. Entonces, me parece que acá tenemos que trabajar entre todos. Nosotros nos vamos a bancar todo lo que nos tengamos que bancar, pero las cosas se van a hacer como corresponde y con la decisión política de hacer las cosas bien. Y la guardería es municipal y la maneja. La secretaria y el secretario de la producción, Ariel Di Piero, que son los encargados y los responsables. La responsabilidad es del Estado. Después, si las asociaciones quieren ayudar, eso lo pueden hacer. Y también se pueden alquilar una quinta y ponerse todas las guarderías que quieran. Pero esta es guardería municipal. Invitamos a la población a que la conozca. En los próximos días vamos a inaugurarla. Vamos a trasladar los animales. Y estamos a disposición de la justicia para que venga a ver en qué condiciones vamos a entregar una guardería que hace décadas, es decir, la primera guardería que se construye como guardería para Chacabuco. Chacabuco.